El dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, José Manuel Hinojosa Pérez, acusó a la Secretaría de Salud en Michoacán de tener un sistema desastroso y fungir en todas las administraciones como la caja chica de los gobernantes en turno. Esto luego de la renuncia de Silvia Hernández Capi al cargo de titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, hecho que no descartó, se debe a que la servidora pública haya entrado en desesperación de percatarse de un sistema fallido dentro de la institución. Hinojosa no descartó casos de corrupción al interior de la Secretaría de Salud de Michoacán, como la compra de medicamentos en otras entidades de la República, con costos superiores a los que realmente se encuentran en el mercado para poder desviar recursos públicos a otros objetivos. Lamentó que la institución salubre en la entidad se desenvuelva en completa opacidad e ineficiencia y vaticinó un cambio constante de titulares en la dependencia, tal y como se ha registrado en los primeros meses de la administración perredista. Gracias. 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 Gracias.